Hola Cari, te vemos estupenda, feliz, radiante, ¿cómo te haces? Pues muy bien, fenomenal, encantada. Es un barazo deseadísimo, supongo. Sí, teníamos muchísimas ganas, ha venido prontísimo y con ganas de que nazca ya y de verle la carita. ¿Y qué tal tu vida en Miami? Fenomenal, muy bien, no me puedo quejar. Una calidad de vida maravillosa. Tenemos ya un grupo de amigos estupendo, tenemos muchos planes y muy contentos, no me puedo quejar. No se aburrís, ¿no? No, la verdad que no. Vale, pues muchas gracias y muchísimas felicidades. Gracias.